Dime que te diré Quieren formar una novela de pelota en el barrio Mira, los amigos, los vecinos tienen tremendo engullo Dime que te diré Dime que te diré Dime que te diré Dime que te diré Quieren formar una novela de pelota en el barrio Mira, los amigos, los vecinos tienen tremendo engullo Dime que te diré 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 Ser como en todos estrellas Dime que te diré Oye mira la tipa como en Candela Dime que te diré Tu gante te ve juzgar Dime que te diré Oye a todo Cuba la pobre mira en Aguaracha Dime que te diré Dime, dime, dime que te diré Dime que te diré Que sangre baila la rumba como es Dime que te diré Se fue como en Pele Dime que te diré Carrabajo se fue ajo con Matar Dime que te diré Si le lo voy yo a hacer Dime que te diré Dime, dime que te diré Dime que te diré Tu dices que es solo una y yo te digo que Dime que te diré Dime, dime, dime que te diré Dime que te diré Lo que un poco lobo sacó Dime que te diré Dime, 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 mira Oye Cuba Y qué 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 ¡Matea! ¡Coge, coge el guante al revés! ¡Ay, pichera! ¡Ay, pichera! ¡Coge, coge el guante al revés! ¡Ay, pichera! ¡Ay, pichera! ¡Coge, coge el guante al revés! ¡Ay, pichera! ¡Pichera! ¡Coge, coge el guante al revés! ¡Coge la bola que se te va! ¡Coge, coge el guante al revés! ¡Coge la bola que se te va, mamá! ¡Coge, coge el guante al revés! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Coge, coge el guante al revés! ¡Uha! ¡Vámonos, gente! ¡Bien! Cogedad! Qu terrain Qu terrain Qu Tiene que Rock Qu terrain Qu terrain Qu terrain Quículo иру déjalo jure 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 Levante al revés 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 Yo Ahí ya Cintura baila mamá Cintura baila de ne Cintura baila mamá Cintura baila tu ve Cintura baila tu ve Cintura Ya, 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 ya Besito Ahí ya Yo dámela yo yo Miren esto Coño Seguro que ya hay industriales Bueno, ¿qué hacemos ahora? Dice Vista Torres que esto es hasta la Hasta las diez y media Hasta las once Hasta las doce Hasta las una Oye, ¿quién no trabaja mañana? No Yo ¿Qué papá? Déjame la prenda Ven Tíralo abajito Juan Carlos Tíralo bajito Te voy a hablar con la gente mía un poquitico Roberto de los Bambán Te canta de corazón A esa uqueta maravillosa Que tiene su focación Estoy cantando sabroso Estoy cantando bonito Un saludo de parte de los Bambán Un saludo Pira de parte de los Bambán A Juan Carlos y Súdande Yo pido un fuerte aplauso que se lo den a él Dice Dice Vámonos Vigitama Ayer inventé un camión Que arranca sin gasolina Y cuando dobla la esquina No hay que tocar el destino Me puse la dirección En cada uno de los diamantes Y lo más interesante Te arranca por un cispío Y no se siente el sonido del motor Porque es flotante El problema es inventar Lo que nadie ha inventado Mira, espero haberse rodeado Por las pelas que del mar Y más les quiero aclarar De que cada dispuesto mío Todo con el poderío De que siga siendo mío Dice todo Ya tú no sabes jugarla Que tú no vuelves mi novela Si tú juegues con Candela Ajá Ya tú no sabes jugarla Ajá No juegues con Candela Que si tú juegas te quemas Ajá Ya tú no sabes jugarla Para la gente de la universidad Tú no sabes jugar la vida Mamá Ya tú no sabes jugarla Oye mamita, mentita Tú no sabes na' Mentita tú no qué Ajá Ya tú no sabes jugarla Ahí te quemas y la puta Si Hay quien se sienta aquí en la luna Ajá Ya tú no sabes jugarla Oh, ya tú no sabes jugarla Ajá Ajá